Bueno, pues algo pasa con Benzema y con Cristiano. Parece que uno está tieso, tiesísimo, y al otro, pues ahora lo odian sus compañeros de selección. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es así o parece, pero no es? Vamos a intentar descubrirlo. Venga, empezamos. ¡Bienvenidos madridistas! ¿Cómo estamos? Que vaya por delante lo siguiente. Que yo soy el primero en caer en la trampa, y a muchos nos pasa, ¿eh? A muchos nos pasa. Es verdad que uno entra en Twitter y dice, mira a estos periodistas que se creen una cosa y luego resulta que es otra. Perdona, pero no solo a los periodistas. Sabéis que yo no hago corporativismo ahí y tal, ni soy muy de defender la profesión, porque últimamente no. Hace tiempo sí. Fijaos, hace tiempo ahí me partía un poco la cara. Viendo cómo ha degenerado esto, ya no tanto, ¿no? Lo decía hoy en el vídeo sobre Luis Enrique, pero hay ciertas cosas que uno se come con patatas, ¿eh? Se las puede comer con patatas cualquiera. Sea periodista, sea fontanero o dentista, ¿no? Y bueno, yo creo que lo de Bruno Fernández nos lo hemos zampado todos, ¿eh? Con Cristiano. Enseguida vamos a eso porque primero vamos a hablar de Benzema, pero lo de este hombre. Y luego, la escenita en el entrenamiento con Cancelo. A mí eso ya me parecía raro, porque bueno, Cancelo vive en Manchester, pero juega en el City, joder. ¿De qué estamos hablando? Porque todavía lo de Bruno Fernández lo puedes interpretar como que es un hombre más de club que lleva más tiempo en Manchester United. No sé, está a lo mejor como muy comprometido y tal. Oye, mira lo que has hecho, tío. O sea, ¿no? Que puede ser, pero luego ha salido otro internacional a dar una explicación, pero lo de Cancelo, bueno, ahí tiene que haber un contexto. Y efectivamente lo hay. Enseguida lo contamos. Que a lo mejor lo sabes, pero bueno, si estás aquí para ver el vídeo es porque te interesa lo que pienso, ¿no? Pues aquí estamos. Muchas gracias, te lo agradezco. Oye, vamos a llegar a los 60.000, por cierto, suscriptores, dentro de nada. Dentro de nada, así que un millón de gracias. Lo otro es lo de Benzema. Según cuentan, ha estado 15 minutos en el entrenamiento de Francia y luego se ha metido para adentro. Y tú dices, claro, eso no suena ya. ¿Os acordáis ayer cuando contaba que Benzema había estado, que no había pasado nada, que había estado perfecto en el entrenamiento? No se le había atisbado ningún problema físico. Y hacía ese gesto que algún suscriptor me dijo, me hizo mucha gracia el gesto que hiciste. Claro, oye, escuchas ciertas cosas, ¿no? Y es verdad que a veces nos guiamos un poco por lo más superficial. Hoy Benzema completó todo el entrenamiento, ¿no? Entonces te vas a que... Ah, mira, ahora sí, ¿no? Con Francia. Pero bueno, por eso a veces no nos tenemos que dejar llevar un poco por los titulares, ¿no? Y en el caso de Benzema hay que tratar de pensar bien. Y yo de verdad que estoy haciendo un gran esfuerzo por pensar bien. Bien, creo que Benzema, más allá de lo que se está diciendo ahora, de que sí efectivamente ha estado esos 15 minutos en el entrenamiento con el resto del equipo y luego se ha metido para adentro, para. Y aquí viene ya la información que nos llega por parte de la Federación Francesa, que era algo ya preprogramado, estar con los fisios. O sea, que es una cosa que ya estaba programada y que Benzema está siguiendo una evolución. Y que casa perfectamente y cuadra con el hecho de que este hombre no se sentía ni mucho menos al 100%, a pesar de que subí de la idea de que si no hubiese habido Mundial, a pesar de estar al 60, 70, 80, por cómo es Benzema, de comprometido con el Madrid, habría jugado partidos. Incluso sin estar bien. Y habríamos dicho aquello de, mira, no está bien, pero está ahí, ¿no? Porque es que él tiene la mano como la tiene, por no operarse precisamente por jugar con el Real Madrid. Pero es que aquí yo creo que había algo más, naturalmente. Él sabía que se jugaba partidos al 60, 70%, que aparte de no rendir, se iba a poder complicar además el Mundial. Por eso, bueno, pues creo que los que apreciamos todos los años que ha estado Benzema en el Real Madrid y su comportamiento, pues tratamos de tener ahí empatía con él, ¿no? Y a la vista está lo que está pasando ahora con la selección francesa, ¿no? Veremos, porque esto es un serial. O sea, mañana tendremos otra cosa. Mañana completará el entrenamiento. Y pasado, pues 15 minutos solo. Pero es que también es lo que ha venido haciendo con el Real Madrid. Entonces no sabemos, porque luego hay mucho hermetismo, ¿no? En el Madrid y también en la selección francesa, como no puede ser de otra manera, y más antes de un Mundial, y más tratándose del Balón de Oro, que va a ser tu figura, o que crees que sea tu figura, de si forma parte de esta evolución o de este tratamiento, o simplemente es porque un día se siente bien y en otro día se siente mal. Hostia, no sabemos, no sabemos. Pero no nos vayamos con la finta, ¿no? Si yo en la miniatura ya te he puesto Estatis o Benzema, pues, coño, es que es una cosa que nos preocupa a todos. Y de verdad que yo hago conjeturas con lo que puede ser o no puede ser, pero es que no sabemos nada, no sabemos nada. Solo contamos la realidad, que es, bueno, la información que nos da la Federación Francesa de efectivamente formada parte del plan. Lo que no forma parte del plan es el hostiazo que le ha metido, oye, sin querer, porque ahí estáis viendo las imágenes, ¿eh? O sea, yo creo que Kamavinga entra bien. En Kunku, que se ha retirado cojeando tras esta entrada, este choque con Kamavinga, yo no lo considero una entrada. Vamos, creo, creo, sin saber exactamente lo que le ha pasado al futbolista del Leipzig, pretendido en teoría por el Real Madrid. Qué bien nos vendría un fichaje este tío, ¿eh? Creo que es un simple pisotón. Esto nos ha pasado a todos los que hemos jugado al fútbol constantemente y ahí no pasa nada. O sea que, bueno, en cualquier caso, pues la noticia está puesta en Francia. Ya sabéis que están todas las selecciones ya entrenando y que queda muy poquito ya para que comience ese Mundial. Vale, y ahora vamos con lo de Cristiano. Esta es la escena con Cancelo, con Joao Cancelo, el muy buen futbolista, por cierto. A mí cada día me gusta más este muchacho del City, que como que rehúye de las carantoñas o del intento de cariños de Cristiano, ¿no? Por algo que haya pasado. Es que en cuanto yo veo esa imagen, muchos se lanzan... Yo me lancé en lo de Cristiano y Bruno Fernández, que enseguida hablamos de eso también, ¿eh? Yo me lancé con eso y dije, esto no es normal. Un tío que lo saluda así y, bueno, son compañeros no solo en la selección, sino también en su club. No es normal. Pero lo llevé a Cancelo y digo, esto no puede obedecer a que ahora este futbolista, el del City, se haya enfadado con Cristiano por decir no sé qué del United. Es que no tiene ningún sentido. Porque además, ¿qué problema tienen en Portugal? ¿Consideran que Cristiano no está para jugar? Yo creo que todavía sigue teniendo muchas tendencias sobre el grupo Cristiano. Creo, ¿eh? Creo. Igual me equivoco. Y claro, luego vemos la escena completa. Y es que Joao Cancelo había tenido este problema con Joao Félix, una entradicta. Esto pasa mucho también en los entrenamientos y luego va Cristiano a tratar de, bueno, no sé, pues no consolar, sino decirle a su compañero aquello de, bueno, tío, no pasa nada, venga, céntrate, tal, no sé qué. Que son cosas que ocurren en un entrenamiento. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. Y no os ha pasado que cuando estáis enfadados con otra persona y llega otra, lo pagáis un poco con esa, con la que llega a consolar, ¿no? O a ayudarte, no sé qué. Nada, déjame, déjame. No, que estoy bien, estoy bien, ¿no? Y yo creo que ha hecho un poquito, Joao Cancelo, ese gesto por eso. Porque si volvemos a lo de la mañana, es que esto fue muy fuerte, a mí me parece, ¿no? Ese saludo frío, helado de Bruno Fernández y la cara de Cristiano como diciendo, pero tío, hostia, ¿por qué no me saludas bien, no? Luego sale Joao Mario a decir, a decir, que era una broma entre ellos porque como había llegado tarde Bruno Fernández, le decía a Cristiano si había venido en bote, en barco, ¿no? Y bueno, y que no pasa nada. Y que eso es así, que se ríen además de esa situación y tal. Muy bien actuado me parece que está, porque la cara de Cristiano, la cara de Cristiano es una cara de sorpresa, porque cuando me imagino haciendo una broma, o haciéndose comentario, creo que las sonrisas salen antes, ¿no? Porque además el mismo Bruno Fernández pone cara, sí sonríe, pero un poco cara de compromiso, más que, no sé, analizando un poquito ahí las caras. O sea, es que, para lo que hemos quedado, ¿no? Para lo que hemos quedado. Que no sabemos lo que ha pasado, pero yo creo que aquí sí que hay, aquí sí que hay alguno de los dos en puta, o los dos, y sin embargo lo de Cancelo y lo de Cristiano no es nada, pero absolutamente nada. Bueno, oye, una cosa, una cosa, una cosa, hablando de Cristiano, hay unas declaraciones por ahí de Müller que yo no sé, el futbolista alemán del Bayern Múnich, no sé si las ha dicho, porque he visto que lo han citado, pero no he visto como una fuente muy fiable, que se mete en el tema Cristiano y dice, bueno, no sé lo que ha pasado con Rooney, lo que ha pasado con otros exjugadores y tal, no sé qué, pero pase lo que pase, el Barça lo pagará, ¿no? Que es muy de Müller decir eso, pero, insisto, no sé si las ha dicho él exactamente, pero buceando un poquito en cosas que ha dicho últimamente Müller, creo que las ha dicho últimamente, porque esto es de la cuenta de ESPN en UK, atención a cuando le preguntan sobre si prefiere a Messi o a Cristiano, la respuesta es genial. Messi o Ronaldo. Voy a Ronaldo contra Messi, tengo una buena estatística contra Ronaldo, no es tan buena. Es muy troll, es nuestro troll favorito, ¿no? Ya son varios los troles, teníamos a Luis Enrique, pero Müller, Müller es el troll por excelencia, que es el azote del Barça, el azote del Barça. ¡Nos vamos! No sin antes escuchar, se ha puesto a cantar Ancelotti, sí, sí, Carleto se ha puesto a cantar, voy a poner un pequeño extracto, que si no luego me jode en el vídeo, sí, sí, aunque cante Ancelotti, y no sea la canción original, jode en el vídeo, pero es poquito de tiempo, pero juzgar vosotros mismos. Ay, ¿quién le habrá dicho a Carleto que canta...? Hombre, voz tiene, ¿eh? Voz tiene, pero igual el tema de la entonación o el oído musical ya no tanto. En cualquier caso, lo queremos mucho. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid, y nos vemos en el siguiente. Adiós.